El lugar de nacimos mostrando, hablar de ese pasado, de esa historia, llevarlo hacia la gente que tiene el interés de conocerlo, que tiene la idea de verlo, y nosotros lo transportamos. Era muy poca familia, yo diría que fui una de las últimas, porque después habían trabajadores. Los camarotes que eran para las familias eran después para los trabajadores. Desde chico fui cigifreo, para todos. Cuando empecé a trabajar en suel, descubrí que me llamaba Manuel también. Entonces allá me decían Manuel y acá me decían cigifreo, prefería hacerlo así. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se da juzgando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno.